El invierno de tu calor yo fui Tu sombra, verano, ardiente, sol Yo me piqué, soy de amor esa noche Mi paz, dijo que te marchas Yo no tengo de ganas Viviré al recordar Oh, qué bonita fue esta noche De tal te cuento tu boca Te hablamos en tu boca de grana Oh, ya noche Qué bonita fue esta noche Te hablamos en tu boca de grana Media noche, con ese Otra, otra noche, otra Ay, me dame otra noche, más otra Otra noche, otra Ay, me dame otra Ay, me dame otra Ay, me dame otra Ay, me dame otra Otra noche, otra Ay, me dame otra Ay, me dame otra Bueno y presentamos a la banda En la batería Juan Camila Raballo Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche Más otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiri, kiki, kiri, kiri, otra noche, otra Ay, kiki, kiri, kiki, kiri, 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 otra noche, otra ¡En el bajo! ¡Luis Zaprabillo! Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Hay que, 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 que... ¡Bocándote! Ay, que, 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 que... ¡Bocándote! ¡Toma, tierno! El teclado, Sibos líder Víctor Santa Fe 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 Víctor Santa Fe